los placeres de la tecnología. Ya son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, tiempo del centro del país, ya está en comunicación, nuestro queridísimo Armando Reigadas con los placeres de la tecnología. Armando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, amigos del auditorio, muy buenos días, pues una mañana de maratón que me dejó aquí este barato en mi casa, pero pues aquí estamos. Haces bien, Armando, qué bueno, qué bueno que estás en tu casa, qué bueno que estás disfrutando de la familia y de este domingo. Y Armando, a ver, una noticia muy importante que tiene que ver con tecnología, pero que tiene que ver con negocios. Yahoo por fin sale, así como decimos aquí en México, Verizon lo adquiere. ¿Esto de qué nos va a afectar? Uno, a los que tenemos el correo, porque todavía hay quienes manejamos y trabajamos con Yahoo. Yo luego cuando doy mi correo me dicen, ¿tienes Yahoo? Sí, todavía tengo y lo tengo con años, ¿eh? Sí, 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 yo también. ¿Qué va a pasar? Yo también uno. Pues mira, una empresa que alguna vez costó 100 mil millones de dólares, bueno, pues fue por cuatro el jueves y todavía no se va, de hecho, todavía no se va. Todavía tiene que pasar la aprobación de las accionistas, de los reguladores de la industria, pero pues es prácticamente un hecho. Digo, no creo que nos pase nada a los que todavía tenemos por ahí alguna cuenta de correo, que tenemos todavía que ver con ellos. Fíjate, estás hablando que somos 200 millones de usuarios mensuales, no es poca cosa. Gente que entra a ver su correo, gente que entra a ver noticias, es una de las fuentes de noticias que mucha gente sigue usando, que ha utilizado durante años. Sigue siendo una fuente de videos, todavía mucha gente ve videos a través de ellos. Y fíjate, lo más importante, ellos son propietarios de Tumblr, este sitio de microblogging que todavía mes a mes 500 millones de personas entran. Entonces, pues sí, el negocio no iba tan bien, no es Google, definitivamente, pero sin embargo tiene una serie de integrantes, una serie de planes que siguen funcionando y que siguen entregando un servicio, ¿no? Y obviamente que van a pasar a control de esta que es la empresa de telefonía celular más grande de Estados Unidos, que por cierto, el año pasado se hizo de otro monstruito de los años noventas, American Online. Entonces, pues está haciendo un pequeño pool, vamos a decir, de integrantes que siguen siendo, a pesar de todo, siguen teniendo presencia en Internet. ¿Y le puede competir a Gmail? Que en este caso Gmail es de Google. No, 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 definitivamente competirle a Gmail en este ramo es imposible y prácticamente, vaya, pues todo lo que se ha tratado de hacer desde acá y es precisamente por lo que vale tan poco Yahoo, ¿no? Porque ante estos gigantes no tienen nada que hacer, pero sin embargo, para Verizon significan ciertos te digo, estas cantidades de usuarios para ellos sí representa una cosa importante y sobre todo sabes que la base de publicidad que tienen, ¿no? Esa la pueden aprovechar de muchas formas y obviamente, pues ya está, ya es un camino que ya están dado, que ellos no lo tienen que hacer, ¿no? Oye, y tiene también una, Yahoo tiene una ejecutiva muy, muy mediática, ¿no? Esta Marisa Myers, Myers, perdón. Exactamente, sí, 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 fue una de las grandes, este, digamos, grandes esperanzas cuando la empresa, bueno, ya traía esta decadencia, sin embargo, pues, este, ya vimos que, pues, no pudo, ¿no? No pudo con el problema, que sí, realmente era muy duro, ¿no? Yahoo, fíjate, algo que no se va a incluir en la, en el trato, en este tipo de, en esta acción, va a ser dos cosas, el lugar de e-commerce chino, Alibaba, que, que, del cual Yahoo era un pequeño, este, accionista, y tampoco va a incluir una cosa que es exitosísima, que se llama Yahoo Japón, del cual Yahoo original apenas tiene el 35% de las acciones, o sea, que en Japón, pues, van a seguir igual. Perfecto, pues, está, está todo dar, qué bueno que no van a cambiar. Oye, Carlos, vamos a, nosotros sí a cambiar de tema con la tecnología en pro de la salud, varias veces nos has platicado de lo que, de lo, cómo transcurre, cómo camina la tecnología en ayuda a, pues, a nuestro entorno, a mejorar nuestra calidad de vida. En este caso, vienen las Olimpiadas, estamos a cinco días, cuatro, cinco días de que se han inauguradas con todo el tema del Zika, y hay unas camisas, unas playeras anti-Zika, o qué es esto? A ver, cuéntanos. Impresionante, me gustó mucho esta noticia, y cuando la vi dije, esto es para, para este tipo de, pues, para el programa, ¿no? Sting By se llama, es una empresa textil española que fabrica playeras, que son una barrera de protección contra las picaduras y contagios. Mira, pues, ahí vemos a los niños llenos de piojos, y la niña, pues, dice que no, que ella no. Que ella no, es una prenda que es efectiva en 94%, porque está impregnada con una sustancia que se llama permetrina, un elemento activo que repele, repelente, perdón, y que puede durar hasta 100 lavados. Una playera antialérgica, una playera para todas las edades, es decir, para grandes y para chicos, manga corta, cuello redondo, como lo pueden ver ahí en el video. Está buenísima, Armando, ya la estoy viendo. ¿Y esto ya está a la venta? Cuenta con certificación oficial, Manuel. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta, ya la pueden adquirir, este, si ustedes se meten ahorita a reseñando punto com, van a ver que ahí está el artículo precisamente sobre estas, este, playeras, y ahí viene la liga, la tienda en línea, le pican a la tienda en línea, y ahí pueden comprar su playera antizica. Te comentaba, eh, tiene certificación oficial tanto en Suiza como en España, de, eh, defensa con este noventa y cuatro por ciento de efectividad contra las picaduras. ¿Cómo ves? Oye, qué maravilla, y pobres niños, hombre, los empiojaron todos, ahí en el comercial. Pobrecitos, ¿no? Sí, caray, sí, caray. Oye, Carlos, Armando, perdón, ¿qué viene entonces para los teléfonos con Android, para cuatro, cinco de teléfonos con Android, van a poder tener también esta posibilidad de, 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 de trabajar con esto? No, 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 aquí es una encuesta interesantísima. En el mundo, cuatro de cada cinco teléfonos son Android. ¿Cuatro de cada cinco? Es decir, la mayoría de la humanidad estamos utilizando este tipo de teléfonos, ¿no? Un estudio de línea, esta tienda en línea, eh, bueno, pues, este, a través de todo lo que manejan ellos, tanto de audiencias de Facebook, como de ventas, pues, ya se dieron cuenta que el setenta y siete por ciento de los smartphones en el mundo son Android, mientras que el veintitrés por ciento restante es de IOS. O sea que, eh, del, ¿cómo se llama? El Android domina el mundo. Y en Latinoamérica, estas notas me, me, me llamó mucho más la atención. Ocenta y nueve por ciento de los latinoamericanos utilizamos un dispositivo Android, un cinco por ciento más que el dos mil catorce. México está en el lugar número once, eh, del cual solamente, bueno, ochenta y seis por ciento de los mexicanos utilizamos Android, de los cuales el Samsung es el veintinueve por ciento. Uno de cada tres de estos teléfonos son de Samsung. ¿Cómo ves? Oye, está bien, vaya, puede sonar muy escandalosa la diferencia, pero hay que tomar en cuenta que solamente existe una sola compañía en el mundo que tiene IOS. Claro, y aquí fíjate que la razón es muy sencilla. Tú puedes encontrar teléfonos Android desde mil pesos hasta dieciséis mil pesos. Exacto. Es decir, tienes toda la gama de precios de Android, cosa que no ocurre con el IOS, ¿no? Tenemos nada más dos o tres, este, dos o tres precios distintos y sobre todo ubicados hasta el final. Es decir, tú no te puedes hacer con un teléfono de estos por menos de seis mil, siete mil pesos. Quiere decir que toda la gente que no tiene esa cantidad, pues se va a comprar un Android, ¿no? Es lógico, a mí me suena muy lógico. Y fíjate, en el mundo, precisamente los países con más penetración de Android son Bangladesh, Burundi y Lesoto. Son países que tienen el noventa y nueve por ciento de estos teléfonos. ¿Por qué? Pues obviamente porque son países con muy escasa capacidad de compra. Mientras que los países que más utilizan IOS son Mónaco, Dinamarca y Japón, con un sesenta y tantos por ciento, sesenta y siete más o menos cada uno. Mira, qué interesante la diferencia. Oye, y en la gustada sección, me niego a que muera BlackBerry. Tú, Gustavo. Ya deberíamos de hacerle cortinilla a esta sección. Deberíamos de hacerle una cortinilla. ¿Qué pasó ahora con BlackBerry? ¿Qué es tu hit? Me niego a que muera BlackBerry. Pues sí, lo que pasa es que la vez pasada nos decíamos que murió el modelo clásico, el modelo con las teclitas y todo, ¿no? Aquí lo interesante es que BlackBerry está anunciando la salida de un equipo basado en Android, un equipo que ellos llaman D-Tec 50, D-Tec 50, un equipo de 5.2 pulgadas con una cámara de 8 pulgadas, la de de frente, 3 en la trasera, un procesador de media tabla, 3 gigabytes en RAM y un almacenamiento pequeño, 16 gigas, pero con la posibilidad de ponerle un micro SD card. Un teléfono, pues, netamente Android, ¿no? Regresando un poco a lo que habíamos platicado hace hace un momentito. Un equipo que va a costar 300 dólares, fíjate, de 300 dólares te puedes hacer un BlackBerry y sobre todo un BlackBerry que tiene con una especificación muy fuerte en cuanto a seguridad. Estamos hablando de de encriptación, estamos hablando de programas especiales de BlackBerry de seguridad y sobre todo por regresar ese tema que siempre fue el fuerte de la fabricante canadiense de teléfonos, que era la seguridad, es decir, teléfonos que van a ser muy seguros. Ellos informaron que a partir del 8 de agosto van a empezar a entregar ya estos teléfonos. Es decir, regresan, pero pues ahora sí que con uno, no quisiera decirle uno más el montón, pero con todas las posibilidades que te otorga Android en cuanto a aplicaciones, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues interesante, interesante. Gracias, Armando, te abrazamos y la próxima semana, si ya sin maratón, te esperamos aquí en este tu espacio. Fuerte abrazo, estupendo y extraordinario fin de semana. Muchas gracias y nos veremos la semana que entra con todo gusto. Muchas gracias, es Armando Reigadas con los placeres de la tecnología. La mañana de este domingo, 31 de julio del 2016, son las 9 con 33 minutos, nos extendimos un poquito. Vamos a una pausa y estamos de vuelta a través de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula Fórmula Fórmula. Grupo Fórmula Fórmula. Grupo Fórmula.